Los hechos violentos en Cúcuta siguen generando temor y zozobra entre la comunidad, que ve impotente cómo aumenta la cifra de personas asesinadas en sicariatos y venganzas. Ayer, tres hombres fueron asesinados en hechos aislados, pero que ponen en evidencia el grado de peligrosidad con la que deben vivir los cocuteños. Uno de los sicariatos ocurrió en la zona industrial de Cúcuta, en la avenida 4A, con calle 7 Norte. Allí fue asesinado de dos balazos en la cabeza y dos en el toras un vigilante informal identificado como Gustavo Jaime Villamizar, de 53 años. En materia de seguridad, a nivel departamental y a nivel municipal, el tema ha sido un poco complicado, pero creo que hay un conjunto de confusiones, precisamente porque ocurren homicidios, pero no todos los homicidios responden a la misma lógica. Entonces, genera un ambiente de zozobra, pero cada uno puede responder a acciones totalmente diferentes. Por ejemplo, la muerte del vedor de Jaime Vázquez puede obedecer a una cosa totalmente diferente a las tres personas que mataron en ese mismo fin de semana. Pero como se genera el boom también mediático del número de asesinatos y homicidios, genera una percepción de inseguridad que, por ejemplo, en nuestros datos, el año pasado casi el 80%, las personas que respondían a encuestas se consideraban que estaban inseguras. Pero cuando se le preguntaban a las personas dónde están más inseguras, se sienten más inseguras en la ciudad que en el barrio. De igual manera, en la calle 28 con avenida 25 del barrio Belén, en el sector conocido como el Triángulo, fue asesinado Luis Eduardo Santiago Reyes, quien fue baleado en el toras y una de sus piernas. Según las autoridades, dos sujetos fueron capturados como responsables del homicidio. Por último, en el sector de la avenida 0 con calle 8, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un habitante de calle quien presentaba signos de violencia.